Hola, hola amigos. Le habla Andy Rodríguez nuevamente. Aquí vamos a ver otra nueva oportunidad de empleadores canadienses que tienen autorización para contactar extranjero. Recuerden que le habla Andy Rodríguez, consultor regulado de inmigración a Canadá desde 2010 y representante de Nexos Canadá. En esta ocasión tenemos un trabajo nuevamente en la provincia de Saskatchewan para la posición de trabajador de la construcción. Este tipo de oportunidad se presenta para personas que tengan la experiencia en construcción y puedan hacer las siguientes funciones. Básicamente, lo que es manejar los materiales de construcción y mover materiales en las áreas de trabajo de manera segura. También deben ser capaces de mezclar los materiales de concreto y asfalto que no sea requerido. También deben ser personas que puedan asistir a los carpinteros, a las personas que trabajan también en la parte de cemento, en la parte de los techos y la parte que tiene que ver con la construcción en general. Estas personas deben también ser capaces de manejar equipos pesados de manera segura y los equipos que son de soporte de lo que tiene que ver con la actividad de construcción en general. Deben tener también capacidad de poder manejar los rakes y las palas y de esa manera poder trabajar la parte de construcción en la mezcla de materiales. Asistir también a la demolición de edificios y saber utilizar las herramientas para poderlas hacer de manera segura y seguir un tipo de peligro. También deben ser capaces de remover los materiales de construcción de manera segura, utilizar los equipos que se utilizan de recolección de materiales y también ser capaces de operar martillos neumáticos, liberadores y otros equipos utilizados en esta industria. Deben ser también capaces de manejar los materiales y los equipos de mezcla de materiales de construcción, compresión y las bombas, las bombas que se utilizan para poder hacer la labor de construcción. En este caso debe ser una persona que tenga la experiencia. La experiencia debe ser en construcción, tiene que ser una persona que sea puntual, una persona que te ponga atención a los detalles, que esté acostumbrada a trabajar fuera del área libre con las condiciones cambiantes del clima, tener un vehículo. En este caso, si está en Canadá, es algo que va a ser útil, pero también sí tiene conocimiento de las herramientas de mano para trabajar y poder trabajar de manera segura. Las personas también deben considerar que van a estar paradas a largos periodos de tiempo y también no deben tenerle miedo a las alturas porque en área de construcción no habrá momentos que tengan que trabajar en áreas elevadas. Si usted tiene una persona que tiene un año de experiencia en área de construcción, tiene alguna educación de secundaria y tiene usted el deseo de poder trabajar en construcción en Canadá, pues entonces esta posición sería ideal para usted. Lo importante es que son 12 posiciones que están abiertas en la provincia de Saskatchewan, en una ciudad específica de Saskatchewan, que se llama la ciudad de Wormand. Y si usted está interesado o conoce a alguien que tiene la experiencia en construcción, solo tienen que hacer comentarios en el video, en la sección de comentarios, y le mandamos información de la dirección de correo donde debe mandar su CV en inglés o su mail en el formato canadiense que es lo ideal. Y si aparte de eso usted tiene un dominio de inglés por lo menos básico o intermedio, pues entonces esta posición podría ser para usted. Así que si sabe de alguien que tiene estos requerimientos, siempre que cumpla los requerimientos, tiene la prueba, la experiencia laboral comprobable de que haya trabajado en construcción, pues entonces esta es la oportunidad que usted estaba esperando para aplicar a este trabajo y que ese trabajo le pueda llevar a Canadá. Y luego de ahí entonces, con una oportunidad en Canadá, poder abrirse camino para usted y su familia más adelante en los procesos de residencia permanente. Entonces, esto es lo interesante de la posición de construcción, trabajador de construcción. Si conoce a alguien que tenga este tipo de conocimiento o experiencia, pues entonces pásale este video, comparte el video, denle un like, un gusta al video, haga su comentario y también denle a la campanita para suscribirse al canal de Nexus Canadá para que pueda recibir notificaciones de otro tipo de empleo que van saliendo con empleadores que tienen una autorización de parte del gobierno ya para contactar a extranjeros. Entonces, espero que les haya gustado este video, comparte con sus amistades, amigos y familiares y si tienen el requerimiento, pues entonces vamos a aplicar directamente. Recuerden, si deseas una cita con nosotros, puede hacer también la cita. La cita conlleva evaluar la parte laboral, si tiene un requisito usted para la posición, pero también nos dedicamos a hablar de la parte migratoria, de explicarle la estrategia a utilizar con este tipo de empleo. Cuídense mucho y estaremos en un próximo video. Bye, bye.